Es un largo viaje de dos horas y... Ay, lo siento. Chica, Noelia, de La Plata también. Daya, Milly, Yo, Yui. Te iba a decir tu nombre real y después de irte el flor. Rubi Dye, Rico Yarad. Ellas nos hacen a Rubi y a Hanamaru. Hanan Miche, Kami Mari. Lo siento. Y Hanamaru, Nico. Muy bueno, bravo. Ay, perdón, perdón. Y nada, eso. Y ahora vamos a velar una canción que a ustedes les regusta. ¡Vale! 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 ¡Aa, me tengo la bacha! ¡Vale, el gato! ¡Vale! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.